¡Habilitado! Para la jugada, para la jugada Derlis, para la jugada Para la jugada, Derlis, detené Con la toma anterior Derlis, en la jugada anterior Sí ¿No dijiste que Ambos llegaron al balón, correcto? Sí, ambos Bueno, te invito a un On Field Review por un potencial penal Sí ¿Ok? Hago la señal, hago la señal Dale Te voy a mostrar primero Punto de contacto Y quién toca primero el balón ¿Ok? Ok Dame un looping Hazme el looping ahí Ok Looping Ahí está ¿Atrás? Número 6 Toca primero el balón, el de blanco Número 6 Y el contacto es Número 6 Atrás en la pierna Así mismo, Derlis Esta misma velocidad normal Ok Velocidad normal, por favor ¿Atrás? ¿Atrás? ¿Atrás se controla todo? Sí, señor Atrás ¿Tenemos otro ángulo? Sí, ahora te paso otro ángulo Posible penal Posible penal Ahí tenés Está muy lejos Te doy zoom Te doy zoom Dale, zoom No, no me dé clave, contestarme Arco, arco Arco último Sí, posible penal Arco Arco derecho te paso Arco derecho te paso ¿Qué tal? Dale, está, está ¿Estás? Vamos Sí, correctamente Primero llega el de blanco Y luego existe el contacto Detrás de la pierna Así mismo Perfecto Dame una directa para una Estación disciplinaria Así que te responde Dale, dale, dale Perfecto, te paso la master Vamos Perfecto, no es con penal Y sin tarjeta Ok, Derlis Perfecto Estamos contigo Un minuto 35 segundos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!